Estamos ahora en el grupo del Barcelona, el grupo C, en el encuentro que disputó contra el PSV. Buena imagen, buena despedida la del equipo de Van Gaal en un terreno que le era favorable ya desde otras temporadas donde tuvo buenos resultados. Hemos visto el gol de Abelardo, el primer tanto para el Barcelona que marcaba antes que su rival en el minuto 54, aunque de Bilde de esa forma lo hacía en el 56. Empate 1 en un encuentro con muchísimas ocasiones en la primera y en la segunda parte. Ahí estamos viendo el segundo gol del PSV. Neutralizaba así la ventaja del Barcelona, que sin embargo en el minuto 54 volvía a empatar el encuentro. Esfigo detiene Baterreus, Ruye y el empate a dos conseguido por Giovanni. Vemos en un pase de Siric a Rivaldo como el guardameta del PSV expulsado por esas manos claras fuera del área. Al final del partido empate a dos, despedida del Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!